Uy, damn, ¿dónde está el micro? Hola gente linda de internet, espero que estén muy bien. Este es mi primer video. Mi nombre es Dana y tengo un blog sobre cosas de niña básicamente. Escribo sobre ropa, sobre tutoriales, sobre DIYs, sobre muchas cosas de niñas. Pinto, hago ilustraciones, pintura. Este cuadro acá es mío. Y este de acá también, pero no se alcanza de... Hoy les traigo mi primer video. He decidido comenzar a hacer videos porque, como ya les dije, tengo un blog sobre muchas cosas. Y también hago tutoriales y hago DIYs. Y me parece mucho mejor hacerlos en video que por escrito. Porque como que la gente es muy visual y le gusta más ver videos. En este video de hoy les traigo un haul. A mí, honestamente, no me gusta ver hauls. No lo disfruto mucho. Porque siento que casi todas las personas que lo hacen no aportan nada. Siempre es como lo mismo. Y no, qué aburrido. Por eso he decidido hacer como un haul con styling. Estos videos a mí me gustan muchísimo porque siempre consigo como ideas para outfits y así. Yo vivo en Venezuela y actualmente Venezuela tiene una situación que es horrible. Estamos muy mal tanto económicamente como políticamente como socialmente. Y es horrible vivir aquí. En Venezuela la inflación ha llegado a tal punto de que hoy puedes conseguir algo en un precio. Y a la siguiente semana lo consigues al triple o al cuátrople de lo que estaba. Y luego a la semana consigues el precio cuatruplicado al triple del cuatro. Me enredé. En fin, ustedes entienden. El punto es que la inflación es horrible. A mí no me parece muy factible comprar ropa en tiendas porque todo está demasiado caro. Tú puedes hacerlo, obviamente puedes hacerlo, pero vas a gastar demasiado dinero en cosas muy simples que probablemente no valgan tanto. Por eso es que yo opto mucho por comprar ropa osada. Porque es muchísimo más barata, porque consigues cosas de muy buena calidad. Puedes conseguir cosas incluso de marcas grandes a un precio súper bajo. Puedes conseguir también piezas únicas que nadie más en tu ciudad tenga. Amo la ropa osada con cada fibra de misero. Hoy les traigo un Thrift Haul, que es Haul de ropa usada. Yo voy siempre a la misma tienda de ropa usada que queda en Chacayito. He conseguido ahí de verdad muchas cosas muy geniales. Y la última vez que fui gasté 4.000 bolívares, pero compré 6 piezas. Eso es una ganga. Hoy les voy a mostrar algunas piezas que compré ese día y las piezas que he comprado antes ahí y también cómo las combino. Lo primero que compré esta vez fue este corset, que es lo más hermoso que puede existir. Es de encaje y me parece que va muy bien con faldas estampadas. Me encanta mezclar texturas. Me parece que iría perfecto con algo floral, ya que el encaje también tiene como un motivo floral. Y tal vez con algún cinturón. La segunda que compré fue una especie de blusa, cosa rara, no sé exactamente qué es eso. Me llega hasta los pies y yo soy alta, mido 1.73 y me queda muy largo. Me parece que se vería muy lindo usándolo como un kimono o una especie de kimono vestido. Simplemente metiéndotelo por dentro del short y tal vez con algunas medias, con algún estampado y así. La siguiente que compré fue una blusa que es súper grande, pero se ve muy linda porque a mí me gustan las cosas oversize. Es como verdosa, en la cámara no se ve, pero es como verdosa. Y me parece que es muy genial para usarla simplemente como si fuera un vestido y tal vez con algunas medias que tengan un estampado y por encima de esas medias, unas medias hasta las rodillas. También las podría usar con algún short que no se ve de kimono, posiblemente de cuerina o cuero falso. Estas también las conseguí en una tienda de reposada. ¿Ven por qué es genial comprar reposada? Consigues shorts de cuero. Me siento como muy rara hablando con la cámara. O sea, no el teléfono. Lo siguiente que compré fue esta camisa traslúcida que tiene mangas como tipo murciélago, tipo bótica. Y me parece que se vería genial, demasiado genial combinado con algún brale de encaje abajo y un harness. De hecho este harness lo voy a enseñar a fabricar en el siguiente video. Y tal vez con algunas medias y unas botas. No sé, me parece que se vería muy genial. Es como mi outfit gótico, es como un outfit medio medio gótico. No sé, se ve genial. Lo siguiente que compré fue este mini vestido que me queda muy corto. Entonces por abajo me pongo una falda que se acortea negra. Y esto con unas medias hasta la rodilla me parece que se ve hermoso. Se ve demasiado adorable. Lo amo. Lo siguiente que compré fue un crop top que es como de encaje y es todo suelto. Parece como una blusa crop top, cosa rara. Y yo he visto que estas cosas las venden carísimas en las tiendas. Las venden como en 5.000, 6.000. Eso es demasiado caro. Esto yo lo combinaría con algunos shorts altos o con una falda tipo lápiz. Porque me parece que con algo holgado abajo se vería como demasiado volumen y no pues. Y bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si notan algún error me gustaría que me lo digan para tomarlo en cuenta cuando vuelva a grabar el siguiente video. Tengo redes sociales, tengo Twitter, Facebook, Instagram, Debian Art. También tengo un blog y deberían pasarse por ahí porque gracias a ese blog es que yo ahora estoy haciendo videos. También ahí publico todos mis trabajos, todas mis ilustraciones. Y sí. Espero que les haya gustado mucho este primer video y nos vemos en el próximo.